Y en la localidad de Tesanos Pinto se celebró un nuevo aniversario de la creación de la Gruta Nuestra Señora de Lourdes. Estamos celebrando los 52 años que tenemos la Gruta de Lourdes acá en la localidad de Tesanos Pinto. Pertenece todo a la parroquia de Oro Verde, estamos de fiesta, gracias a Dios, damos gracias a Dios porque ha correspondido mucha gente a colaborar, a comer algo rico también y a divertirse, pero sobre todo a colaborar. Celebró la Santa Misa los otros días y bueno, hoy esta cena para compartir, ¿no? Así es, primero lo litúrgico, dando gracias a Dios el 2 de mayo, el aniversario del día exacto de la bendición hace 52 años de la Gruta de Lourdes acá en Tesanos Pinto. Y ahora en este día 6 de mayo, este sábado, estamos celebrando esta cena, como dije, con un ambiente muy lindo, realmente festivo. Quieren terminarnos, decían desde la comisión, lo que es el salón que se encuentra al lado de la Gruta para poder realizar las misas, sobre todo cuando llueve, para poder dictar lo que es la catequesis también. Así es, necesitamos terminar ese saloncito al lado, invitamos a la gente que está mirando el programa ahora que pueda acercarse a la localidad de Tesanos Pinto, que está muy cerquita de Paraná, que vean la realidad, para tal vez una bolsa de cemento, algo siempre es bueno para colaborar y terminar esa pequeña sala que tenemos para poder hacer catequesis, para celebrar la misa si llueve, un lugar para celebrar junto en la comunidad. Padre, es su cumpleaños este mes, sabemos que es el 7 de mayo, ¿no? Exactamente. Pero va a haber un festejo para recobrar fondos para poder continuar con la construcción del templo en Oro Verde. Así es, queremos invitar especialmente para el sábado 13 de mayo, ahora el sábado 13 de mayo, una cena, baile también en el Club de Oro Verde. Los invitamos a que la gente pueda acercarse, llamar por teléfono a la parroquia, o en la página de Facebook, o en la página de internet de Parroquia de Oro Verde, buscar los medios para poder colaborar también. Vengan a comer algo rico, un asado con cuero, hay baile también, y de paso colaboramos con la parroquia, ¿no? Ustedes saben que estamos en construcción de la iglesia, queremos hacer la iglesia que Dios se merece en Oro Verde, así que los invitamos a toda la comunidad. María, la catequista aquí de lo que es la Gruta Nuestra Señora de Lourdes, hoy colaborando también, porque están todos trabajando, ¿no? Sí, sí, realmente estamos muy contentos con la cantidad de gente que nos acompaña esta noche, estamos celebrando 52 años de la gruta, así que muy felices. Contentos porque esto les va a permitir poder continuar con la obra en lo que es el salón, ¿no? Así es, lo necesitamos porque para celebrar misas, cuando llueve tenemos que suspender, y para los encuentros de catequesis también. ¿Cuántas personas hay aproximadamente? Exactamente. Y unas 300. La gente viene aquí porque saben que se los atiende muy bien, buena la comida y también va a haber baile. Así es, dentro de un ratito con el trío Alegría. El agradecimiento a todos los que vinieron, ¿no? Porque hay gente de distintas localidades. Sí, gracias a Dios tenemos de Paraná y de las aldeas, y a todos los que nos colaboraron y ayudaron en este evento. Sabemos que mucha gente viene a la gruta los fines de semana a saludar a la Virgen. Es un lugar en donde ahora también encontramos asfalto y hay muchas familias que llegan, personas, ¿no?, para pedir y para agradecer. Sí, últimamente hay mucha gente que se ha abocado, que le tiene confianza, veneración a la Virgen de Lourdes y le pide, y parece que se le han concedido las gracias porque cada vez son más los que se acercan. ¿Cómo ha sido el trabajo? Porque sabemos que hay muchas manos colaboradoras para poder celebrar estos 52 años, ¿no?, de la gruta de Lourdes. 52 años, sí. Pero sí hemos trabajado, gracias a Dios, todo el pueblo nos ha ayudado en una cosa u otra, pero trabajamos bien. ¿Cuántas bolsas de papa? Cuatro bolsas y media. ¿Y vaquillas cuántas? Y vaquillas una y media. Y una bolsa de zanahoria, tomate, todo eso lo hicimos hoy de mañana, lavamos las verduras todo hoy de mañana. Agradecida por la colaboración, como vos decías. Bien agradecida porque si no, solo no podemos hacer todo. Y estamos en el comedor acá de la escuela, ¿cómo se ayudan las instituciones también? Claro, nosotros lo ayudamos ellos, ellos nos ayudan a nosotros y así seguimos. Contenta la gente, dice que están muy bien atendidos, sabemos que aquí en Pinto siempre sucede eso. Sí, sí, por eso viene tanta gente. Más de 300 personas, dice. Sí, dijeron, armaron para 312 y sé que está todo lleno, así que ha de ver. Si veis dos o tres lugares vacíos, mucho. Y bueno, entonces agradecemos a toda la gente que vino a colaborar en la cena y acá. Sobre todo porque quieren seguir con lo que es la construcción, ¿no? Al lado de la gruta del salón. Y si Dios quiere, le vamos a dar un buen empuje. Ya creo, ¿no? Con tanta colaboración. Sí, sí, sí. Queremos que sigan colaborando la gente. Por supuesto, que se acerquen. El que no vino puede acercarse a Pinto y también preguntar, ¿no? Por Pepe Sibao, por vos, por Viviana Dudley. Podemos ayudar a colaborar con el cemento o con trabajo, con lo que quieras. Siempre bienvenido. Sabemos que han estado trabajando pintando la gruta de Lourdes. Bueno, queremos que nos cuente un poco cómo llegaron con esta iniciativa aquí a Tesanos Pinto, porque no son de la localidad. No, no. Nosotros somos todos de Paraná, pero ocasionalmente yo estoy trabajando en la zona como soy empleado de Vialidad. Y, bueno, vi la gruta. Tengo un grupo de gente que siempre nos juntamos a hacer comida y fiesta. Es yo y quisimos darle un toque de espiritualidad al grupo. Y los invité a que vi la gruta como estaba, un poquito deteriorada yo y les pedí a ellos que me acompañaran y enseguida me dijeron que sí. Así que ahí nomás nos pusimos a trabajar. Tuvimos un par de días trabajando a full y le lavamos un poco la cara. El color cemento como es tradicional aquí en Pinto, siempre estuvo con el mismo color. Sí, sí. Inclusive eso nos dijeron la gente de acá de Pinto, que mantuviéramos lo que es originario de la gruta de Lourdes, ¿no es cierto? Así que, bueno, trabajamos en función a lo que ellos nos dijeron. Vamos, 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 bien, vamos, chicos. Dale un pasito, se viene a ti, se viene a ti. ¡Oh, puta! ¡Qué alegría, se ha venido! ¡Oh, puta! ¡Qué alegría, se ha venido!